Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien. Si, este juego el que están viendo, y como dice el título de este video, nunca quise volver a jugar este juego. La razón de por qué nunca quise jugar este juego, es porque lo jugué cuando era un niño. No me acuerdo bien la edad que tenía en ese momento, pero tenía cerca de 8 años. Estaba en una página de juegos y en eso encontré este juego. De ellos, en español, los ojos. Se trata de un juego de terror en donde tienes que recoger 20 o más bolsas de dinero, pero, no estaremos solos. El día que lo jugué por primera vez me estaba empezando a gustar, pero como no conocía el mapa, y el mapa que dibujaba el personaje del juego era pura porquería, decidí explorar el mapa. Me salí de la habitación donde había comenzado el juego, y volteé a la derecha. Me encontré con escaleras que iban para arriba y para abajo. Decidí ir a la parte de abajo y me di cuenta de que era un sótano. Me atreví a explorarlo pero poco tiempo después decidí volver arriba, ya que sentía que algo malo me iba a pasar si me quedaba por mucho tiempo en ese sótano. Regresé arriba y me dirigí a la planta superior de la casa. No había nada especial, solo puertas y habitaciones. Decidí regresar y para comenzar a jugar. Estaba por comenzar a jugar cuando veo un aviso en la parte superior de la pantalla que decía Dan. La traducción al español sería corre. Decidí irme de ahí dado a que ese aviso me estaba advirtiendo que algo se acercaba, cuando de la nada mi personaje voltea por sí solo y veo una cabeza flotando sin cuerpo, tal escena me dio tanto miedo que salí del juego. Nunca quise volver a jugar este juego. Pero el día de hoy ya no le tengo miedo. He vuelto a jugar este juego hace un tiempo atrás y poco a poco le fui perdiendo el miedo. Hola, gente de Youtube, hoy nos adentraremos en esta casa de mierda, para recoger bolsas, es un juego muy divertido y aterrador, pero como lo dije antes, no le tengo miedo. ¿De qué fantasma estamos hablando? Pues de uno muy terrorífico, no haré spoiler sobre cómo es el fantasma dado, a que quiero que lo vean con sus propios ojos. Joder, 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 ¿qué hago? Necesito crear un plan, o si no el fantasma me va a cagar, digo digo, matar a sustos. Joder, joder, no recuerdo que sea tan oscuro, mejor me apresuro para recoger las putas bolsas, puto juego de mierda, me diste un susto esa vez, nunca te lo perdonaré. Parece que tengo una presa en este lugar, iré a buscarla dentro de muy poco. Mierda, no pasaron ni 5 segundos y el fantasma ya sabe que estoy aquí, ¿cómo es esto posible? El fantasma está muy lejos de mí, no pudo haberme escuchado. Joder, está en el piso de arriba, en este caso será mejor no ir a ese lugar. Lo sabía, ¿hay alguien en este lugar? Juro que te encontraré y te mataré. Puto fantasma, no empieces a romperme las pelotas, o si no te voy a meter un palo por tu ojo favorito. Bien, pondré música para no tener tanto miedo. Esto no es lo que yo quería. Puto reproductor de música de mierda, ¿por qué tienes que poner esta música? Qué música horrible, hay algo aquí de seguro. ¿Lo ves reproductor de mierda? Ni siquiera al fantasma le gusta tu música. Joder tío, déjame de romperme las pelotas, es mi música y yo pongo la que quiera. Hey, siento que alguien me observa. Mierda, 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 ahí viene, pronto tendré que esconderme. ¿De qué mierda estoy hablando? Es solo un fantasma, que puede hacerme. ¿Dónde estás? Sal que quiero jugar contigo. Puto fantasma, cada vez que llega este manga de pelotudo todo se pone a temblar, es una clara advertencia de que él o ella se está acercando. Joder, ¿dónde estás? Ya sal por favor. Me voy a la mierda. El piso de arriba parece más seguro. Y sí, si lo es, gracias a Dios el puto fantasma no está aquí. ¿Dónde podría estar? Este hijo de puta no escapará. Fantasma de mierda, ve a romperte las pelotas a alguien más, yo estoy ocupado recolectando bolsas para poder comprarme una nueva computadora. Ahora me voy a la mierda de este lugar, dado a que me da más miedo que el piso anterior. Si el fantasma se aparece ahora, juro que a su Screamer le romperé la pantalla y lo tiraré a la basura. Qué pena, solo era un simple ojo para ver el fantasma. Pensaba que iba a ser una imagen de anime full 4K. Ahora que lo pienso, ¿dónde está el fantasma? Lleva mucho tiempo sin aparecer. Me fastidia no poder salir de esta casa de mierda, dado a que tengo que recolectar 20 bolsas. Hasta que por fin apareces mierda. ¿Dónde mierda está este pelotudo de mierda? Joder, ¿dónde estás? Ya quiero jugar, estoy muriéndome del aburrimiento en esta aburrida casa. ¿A tu hermana te vas a encontrar, fantasma de mierda? Yo me largo de aquí, no quiero estar más en esta casa. ¿Qué es esto? Sigue más bolsas, ya me quedan pocas. Espero que el fantasma no venga a cagarme a palos, yo solo quiero irme de esta casa. Fantasma de mierda, eres terrorífico, yo no me quedaré aquí para averiguarlo, me asustaste cuando era tan solo un indefenso niño, solo no quiero recordar ese penoso y aterrador pasado, solo quiero irme de este lugar maldito. Lo que haré ahora es muy arriesgado, pero aún así lo haré, me siento bien en esa habitación del televisor. Corre. Pero primero está el fantasma, tengo que esperar a que se vaya, o puedo ver a través de los ojos que hay por las paredes. Corre. Nosotros. ¡Suscríbete! 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 Bien, esta vez trataré de no cometer ese error de ir al sótano. Solo tengo que concentrarme y tratar de evitar a la fantasma de mierda mientras busco las bolsas llenas de dinero para mi computadora nueva. Te encontré una vez, y lo volveré a hacer. Sal de ahí mocoso mal parido, te daré una buena. A tu hermana, fantasma de mierda. No seas tan malo, solo quiero jugar. ¿En serio? ¿Después de la paliza que me diste antes? Que te den por culo, yo me largo de aquí, no quiero otro susto. De vuelta a este terrorífico piso, solo para una o más bolsas. Cada vez que digo que me voy a ir de esta casa no sé por qué mierda no lo hago. La combinación de números que no sirve para nada. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso me están rompiendo las pelotas? Ya no más, cuando consiga las 12 bolsas me iré corriendo como un saimbolsa la mierda. ¿Acaso escuché algo? No los entiendo una mierda. Joder, el fantasma de mierda lleva un rato en este lugar, eso me dificultará la salida. No los entiendo una mierda. Joder, el fantasma de mierda lleva un rato en este lugar, eso me dificultará la salida. ¡Qué buena música! El fantasma últimamente no está hablando. A lo mejor ya se cansó, y solo quiere matarme. Me voy a la mierda. Corre, ya tengo las 12 bolsas, hora de irse, es hora de irse. Vamos, vamos, corre, corre, corre que me quiero ir de este lugar. Vamos, vamos, vamos. Es hora de irse. Corre. No te voy a dejar que te vayas tan fácilmente. Me la pelas fantasma de mierda. Corre, corre, corre que ahí viene el fantasma de mierda. Eres mío, ja 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 ja, no tienes escape. Me voy a la mierda, que le den por culo a tus bolsas, fantasma de mierda ja 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 ja. No, espera. Yo también es verdad. Bien, espera. Bye. Bye. big time. Gracias.